Restaurante Yasmín, una excelente combinación de cocina libanesa y marroquí, rica en especies, olores, colores y sabores, comida exótica muy saludable. Los vegetales abundan en nuestra cocina, como las empanadas de esminacas, ensaladas, berenjenas rellenas, couscous, tallín, un compendio de arte y tradición, además de nuestros deliciosos dulces de frutos secos y miel. Vengan a descubrir nuestra cultura gastronómica en Avenida López de Mena, número 19, San Pedro de Alcántara, teléfono 951 39 85 28 o el 671 88 50 92.